hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube física economía y salud vaya semanita que estamos viendo con unos batacazos al ibex con recuperaciones importantes caídas de precios importantes y recomendaciones a la baja es increíble lo que están haciendo con los valores pero están muy muy interesante antes de nada antes de empezar me gustaría recordarte que te suscribas al canal y te dejo aquí abajo a la derecha el botoncito para suscribirte automáticamente si no lo ves en el móvil por la horizontal la pantalla completa y te saldrá dale un like si te gustan este tipo de vídeos y sobre todo comparte por favor comparte en facebook twitter en pc bolsa mega bolsa investing donde se te ocurra y sobre todo en los foros de las acciones en las que tratemos no te quedes solo en las más famosas como farmas audax viaje no quédate en varias si puedes meterte en varios sitios y puedes meter todo en los foros hoy te lo agradecería un montón bueno vamos a empezar vamos a empezar primero viendo el banco sabadell que nos lo ha pedido nuestro escritor eduardo morcillo desde aquí te mando un saludo amigo también nos ha pedido nos pidió antonio que viésemos jacet tac away también la vamos a ver vamos a ver a celnex admiral acs farmamar fijaos que he quitado las renovables porque mañana presentar resultados audaz y lo más probable es que tenga que hacer un vídeo hablando de ellas y ya aprovecho y los meto las dos vamos a empezar con con esta primera que es el jacet verdad que se hizo la fusión con take away y vemos una cosa que es bastante bastante curiosa y es como está cotizando actualmente en mínimos he tenido que poner el gráfico en semanal porque la verdad es que en diario no me dice nada simplemente vemos aquí seguramente estás no las conozco de nada de acuerdo y sabadell ni ya sabe porque no son acciones que siga simplemente las comento por datos técnicos si estoy viendo un montón de gaps cerrados y sin cerrar por todos los sitios y un aumento increíble de volumen donde ya me he dado cuenta que aquí ha pasado algo y en las primeras noticias que te sale simplemente la fusión en jazz jazz y take away bien que podemos decir de esta cotización pues que es horrorosa verdad también hemos traído muchas empresas del naxa y son todas con gráficos feísimos en diario no dice absolutamente nada tenemos puntitos por aquí separados con un escasísimo volumen y falta de interés y sin embargo parece ser que los últimos días últimas semanas y meses ha habido un movimiento muy importante cosa curiosa también es que vemos como en este pico este pico y este pico estaba creando una divergencia en el mac muy curiosa muy bonita que además como siempre decimos una divergencia con tres puntos es compra segura y que haya comprado en esta zona pues habrá visto subir sus ahorros pero fijaros qué caída tan tremenda motivo lo desconozco no sigo las noticias de cerca también es verdad que hay un secado de volumen fijaros como el volumen va descendiendo y esto podría indicar podría indicar cierta acumulación por parte de las manos fuertes habría que vigilar muchísimo los resultados trimestrales y compararlo con otros meses con otros trimestres ir comprando a ver si los beneficios crecen la expansión si recuerdo de noticias en que ya sé cuando era ya si tenía cierta centra ventajas en eeuu con otros competidores donde había pasado de la de raya por ejemplo a uber si no recuerdo mal me sonó muchísimo esa noticia no sé por qué no sé dónde la vi pero sí recuerdo que le iba muy bien en eeuu desconozco actualmente cuál es la posición de esta empresa en el mercado estadounidense pero sí podemos decir que está tocando mínimos en semanal pues ya vemos un dibujo mucho más claro donde ha dejado un gap aquí que lo cerró tiene otro gap aquí enorme por cerrar y ya vemos claramente una acumulación si el precio está en mínimos que podríamos suponer que esto es un soporte que está en mínimos y además hay cierta bajada fuerte de volumen podemos suponer ojo lo vuelvo a repetir podemos suponer cierta capacidad de acumulación por parte de las manos fuertes así que se podría ver un rebote fuerte las próximas semanas para intentar atravesar esta línea de tendencia descendente sí seguramente seguramente si la rompe con fuerza y hace un trova con volumen ya sabemos a dónde se puede ir vamos con el banco sabadell el banco sabadell como todos los bancos yo no lo sigo en absoluto desaconsejo a todo el mundo comprar bancos más que nada porque si tú amplías el gráfico ya vemos cuál es tu futuro verdad no tiene un futuro muy muy prometedor todo es por el tipo de interés ahora parece ser que vamos a entrar en una época de aumento de tipos de interés con lo cual multiplicaría por mucho los beneficios de los bancos es una buena noticia para los bancos vemos como el sabadell como casi todos los bancos le afectó muchísimo la pandemia tocó mínimos y a partir de esos mínimos ahora ya ha recuperado precios pre pandémicos muy bien pero fijaros un dato curioso si tocamos mínimo de 0 25 y ponemos datos actuales 0 73 prácticamente sabel ha triplicado su precio con lo cual ahora mismo entrar en sabadell puede ser un arma de doble filo hay que tener mucho cuidado con estas cosas siempre hay que entrar en consonancia con nuestro tipo de operativa vamos a entrar en una empresa en la cual ha triplicado el precio en los últimos meses mucho cuidado porque puede haber correcciones bastante fuertes fijaros aquí corrección de esta subida tan vertical una corrección muy fuerte hasta la media de 200 sesiones ha habido un cruce dorado que siempre es una muy buena señal la media de 50 sesión exponencial ha pasado por encima de 200 siempre es muy buena señal y por ahora sigue por encima bien por el sabadell alegro mucho ya veremos las noticias no se lleva a ventrada dividiendo no sé qué es lo que hay aquí si podemos dibujar ya un pequeño canal alcista donde hay un dato muy curioso que nunca he comentado y es que si las medias móviles se meten también dentro del canal ese canal va a ser un canal que va a durar mucho mucho tiempo así que estamos muy atentos a lo que hace sobre todo lo digo por eduardo morcillo estate muy atento al comportamiento de esta media de 200 sesiones y se mete dentro del canal que tardará bastante porque la media de 200 sesiones es muy lenta en reaccionar si se mete tienes acción para largo así que como me decía él dices que estoy invertido a largo plazo invertirte en bancos españoles a largo plazo nunca es buena idea te muestro gráfico otra vez porque el que haya invertido en esta zona de aquí sobre los 1 euro 60 o 2 euros fijaos el panorama que tiene pero si no pasa nada si yo te amplio gráfico hasta en mensual lo pasa que ahora me hace un descalabro aquí que no veas pero fijaros este es el panorama un banco español puedo poner el bbva puedo poner santander y es exactamente lo mismo siempre van para abajo así que a largo en un banco español mala idea de acuerdo así que seguimos con sabadell podemos ver dos líneas de tendencia una de medio plazo y una de largo plazo donde la de medio plazo ya la ha pasado con fuerza fijaros que hizo un throwback dejando hay una especie de martillo muy bonito muy buena señal y aún encima un poquito por debajo del canal se sale siempre pero se mantiene así que pronóstico seguramente continúa el canal de cista con sus correcciones y si no hay ninguna noticia por el medio podría irse perfectamente al euro 30 de acuerdo en esta zona de aquí podríamos prever que en esta zona de aquí para principios del año que viene podría irse también es cierto que podría haber ciertas correcciones dependiendo de la situación del mercado pero por ahora si suben los tipos de interés mala noticia para todo el mundo menos para los bancos y los bancos siempre serán los grandes beneficiarios cenex fijaos cenex en menuda voy a decir patada menuda patada le metieron con una bajada de recomendación donde aconsejan vender por su alto precio por supuesto y es cierto además lo hicieron en la parte alta del canal fijaos como ellos ya han salido y ahora te recomiendan que salgas tú claro acelerando las caídas para volver a comprar más abajo eso es eso eso va a suceder siempre fijaos como decíamos que dibujamos el otro día las líneas de precios donde podía llegar perfectamente simplemente viendo las medias móviles y como el precio se está metiendo en ellas ahora está haciendo una recuperación pero hay un gran rechazo verdad fijaos que vela pronóstica nuevas caídas no hay más que decir es una vela de rechazo completamente si hubiese hecho una envolvente alcista donde el precio hubiese empezado más abajo y hubiese envuelto completa este pues yo diría oye tiene muy buena pinta sería para comprar pero no está haciendo una vela de rechazo una vela martillo invertida y estas colas estas mechas de aquí significa rechazo auténtico rechazo no estamos ningún soporte estamos cerca de una media de 200 sesiones pero no es un soporte claro así que mucho mucho cuidadito porque estamos en mitad de un canal que por ahora preveo que se irá a tocar los 42 euros seguramente divergencias estaba presentando claramente unas divergencias bajistas no son exactamente bajistas sino son de desconfianza porque los mínimos los mínimos mientras va subiendo marca precio alcista pero la el mac los mínimos tan horizontal significa desconfianza significa que en la acción se está poniendo cara pero todavía no es el momento y en cuanto marco mínimo aquí el precio subió ya hay una tendencia bajista muy clara en el mac que indica bajadas fuertes como siempre precaución el que pueda vender que vendan intentando comprar más abajo y como siempre hay que aprovechar los canales y se forma un canal claro aprovechar los canales al mirar al mirar es una empresa que me tiene súper mosqueado porque es una empresa que está presentando unas noticias estupendas donde ya han metido su medicamento para el tratamiento de la piel atópica de cuyo enfermedad no hay tratamiento es el único y además está presentando me parece recordar la noticia decía que en cinco días se notaba ya en beneficios visibles a simple vista y daba un resultado del 35% acaba de presentar el medicamento en europa y su medicamento ha valorado en 250 millones de euros para una empresa de este tipo o sea que cuidado fijaros qué caída brutal de precio y qué buen rechazo ha hecho sobre la media de 200 sesiones esto sí que es un rechazo al alza no como el de esto es un rechazo al alza verá cómo ha recuperado el precio atraviesa con fuerza a la media 200 sesiones y recupera la misma sesión esto indica muchísima fuerza ya veremos a dónde le indica pero por ahora está ha roto un canal cista perfectamente dibujado aquí la ha roto a la baja y no podemos decir otra cosa que precaución no vaya a ser pero por ahora las noticias son buenas ya veremos los resultados del próximo trimestre a ver cómo lo hace aquí tenemos hace ese hacerse me ha pedido eduardo un compañero del canal que me decía por favor meteme hace ese todas las semanas que estoy muy interesado y yo le decía mira hace ese yo de la metro toda la semana no me importa es una buena empresa no sigo no ha sido de cerca porque no quiero invertir en acs es una empresa que entrega un dividendo muy suculento y por lo tanto yo siempre os decía cuidadito con los empresas que entregan suculentos dividendos porque hay que corregir el gráfico vale os acordáis que os decía cuidado con acs va a cerrar el gap que tiene sobre 24 euros y todo el mundo ahí con las manos en la cabeza bueno pues fijaros vamos a quitar el setting de ajustes de data for dividends es decir no vamos a desajustar el gráfico de dividendos y mirar el gap donde estaba está aquí el gap vale el gap las mechas y las colas no se tienen en cuenta en la última vela donde empieza el gap el gap empieza aquí ahí y lo ha cerrado perfectamente de acuerdo ha tocado ya con esta mecha y esta mecha si cuenta para cerrar el gap que además ha hecho de resistencia de las 200 sesiones alguno me decía no no es que ese agujero te sale porque no tienes ajustado el gráfico dividendo digo es que efectivamente yo en este tipo de empresas no ajustó el gráfico a dividendo precisamente por estas cosas te estás perdiendo unos agujeros enormes sin cotizar y que el gráfico te lo está ocultando por culpa de la entrega de dividendos no es por otra cosa efectivamente se ha cumplido a dónde puede ir ahora pues ahora sólo depende de las noticias estamos viendo que tienen presenta unos resultados pero unos resultados unas debilidades bastante grandes lo que es el gráfico voy a poner en semanal para que lo veáis donde no se pronestica nada nuevo o sea estamos viendo aquí una especie como de taza con asa invertida que da proyección pero luego recupera el precio y vuelve está perfecto pero lo que son las debilidades son las debilidades es decir tocó muy bien el soporte del 61 8 de fibonacci parece que está recuperando pero no es capaz de superar en un principio la media de 50 sesiones y después cuando tapa el gap no es capaz de superar la de 200 sesiones haciendo que esto se prolonga en el tiempo y no habiendo cruce dorado de 50 sobre 200 si nos ponemos en diario vemos que efectivamente sigue así vamos a esperar que haya un cruce dorado para poder decir algo positivo de la acción pero vemos como el precio se rechaza fuertemente la media 200 sesiones en diario y además es un soporte muy feo que es este de aquí el 78 6 vale así que con acs precaución porque tiene toda la pinta de querer corregir más simplemente por ver estos movimientos artistas y ahora este movimiento bajista ya te supone que va a haber un rechazo a la media 200 sesiones para llevarnos seguramente al fibonacci de 50 por ciento que es ronda los 18 euros y medio así que precaución con acs bueno mucho ánimo para los compañeros de farmamar vale tenemos muy buenas noticias uy que he movido en la línea está sin querer vaya puntería que tengo tenemos muy buenas noticias porque ha cerrado por fin el gap esta mañana me escribía un compañero para preguntarme porque había hecho no me acuerdo exactamente el precio pero creo que 73 4 y dice ha quedado muy cerca del gap y entonces eso ya se puede considerar que ha cerrado el gap le digo no en absoluto los gaps o se cierran o no se cierran eso de quedarme cerquita y luego para arriba eso no existe si eso lo hace es porque ha habido un rechazo al gap y por lo tanto no lo ha cerrado si no lo cierra y lo cerrar dentro de dos semanas o de seis meses pero lo cerrará efectivamente ahora sí podemos considerar que ha cerrado el gap porque el precio de apertura de esa vela perdón todavía no está puntito pero no 73 20 creo recordar a ver voy a ampliar el gráfico hasta la máxima capacidad y 73 20 le queda un pelín un pelín por cerrar el gap y esperemos que así sea porque si no serían malas noticias de acuerdo por ahora la cosa va bien ya lo avisamos aquí tiene pinta de y por lo tanto va a cerrar el gap con total seguridad y fijaos cómo estamos cómo estamos ahora mismo la situación es muy buena señal aunque parezca mentira aunque parezca mentira que yo diga que bajar una empresa es bueno si es para cerrar un gap es muy bueno porque luego subirías con una tranquilidad enorme y como decía en sabadell subir despacito acompañado de las medias móviles sin hacer ruido poquito a poco un 0,5 por ciento por día por ejemplo es fantástico para la cotización y más cuando se están esperando noticias a largo plazo es decir ya sabemos que no vamos a tener buenas noticias de aquí hasta el 2022 así que por favor tener mucho cuidado no vaya a ser que nos quieran engañar otra vez pero que esto tiene muy buena pinta vamos a cerrar el gap vamos a ser pacientes no vamos a tomar decisiones prematuras porque ahora estamos en un precio alcista vemos como los mínimos están creciendo y los máximos también vamos a esperar con paciencia que esto tiene un solo camino esta es una empresa en la que tiene 53 millones de euros de deuda frente a una caja de 160 y no sé cuántos ya no me acuerdo ya tienes tres veces más caja que deuda es decir una empresa solvente con más de 2.000 moléculas por estudiar si no recuerdo mal tienes varios medicamentos con estudios muy prometedores cerca y aplidin tienes en los resultados trimestrales tienes ingresos recurrentes que para los nuevos del canal significan ingresos que se repiten periódicamente con el tiempo que es lo importante no los ingresos de jazz puntuales eso da igual eso está muy bien para que te suba la cotización unos par de días y luego se pegue el niñazo los ingresos recurrentes por la venta de cerca en eeuu francia y otros países están subiendo a un ritmo de un 7 a un 9 por ciento trimestralmente eso es magnífico ya sé que son pocos millones pero es magnífico porque en el momento en el que cerca sea aprobado en eeuu sus aprobaciones por todo el planeta pueden ser hacer acelerarse muchísimo y podrían dar ingresos que en rondarían los cientos de millones de euros anuales sólo con cerca yo lo he dicho ya un millón de veces pero lo voy a decir un millón de veces más si usted cerca es aprobado por mis sencillos cálculos la empresa valdría 175 euros de acuerdo 175 frente a 73 que cotiza ahora yo no te puedo dar una recomendación de compra pero sí te puedo asegurar que esta empresa es la más barata del ibex con diferencia sólo hay dos empresas en el ibex que no tienen deuda porque su deuda neta es cero o negativa son inditex y forma más ambas gallegas porque los gallegos además tienen forma de ser muy buenos ahorradores y muy buenos estrategas económicos a largo plazo que se lo digan a inditex así que esta es una empresa muy muy buena está pasando momentos difíciles y mucha gente me pregunta me preguntaba esta mañana a fernando floro un suscriptor que le tengo mucho aprecio te mando un saludo y un abrazo compañero que me preguntaba que hay muchos rumores de opa digo pues que se los quiten en la cabeza aquí si hay una opa ahora mismo imagínate que hace una opa 100 euros los primeros que pierden es la directiva eso es así esta es una empresa que está valorada por encima de ciento bueno yo le doy un precio objetivo de 175 hay expertos que le dan precio de 150 y otros expertos que le dan 60 euros pero la media y el consenso es que si se aprueba hace cerca y estaría valorada como mínimo en 150 euros si te cerca se ha aprobado estaría valorando entre 135 y 150 euros por expertos no yo que yo soy un inútil por expertos tú te crees que si hay una opa ahora mismo y se aceptaría un precio de 100 o aceptaría un precio de 90 o presentaría un precio 85 euros sabiendo que ellos mejor que nadie lo sabrán las posibilidades de cerca darían un precio objetivo de 145 140 135 euros y a tirar la empresa a la basura no creo que nadie aceptase una opa a esos precios ni muchísimo menos así que yo de opas en forma más no quiero ni hablar yo he sufrido varias opas en otras empresas y todas me han salido mal alguna de ganado dinero otras me he salido con lo justo pero siempre son malas porque el que hace la opa va a tirar hacia abajo no hacia arriba y a precios que está ahora mismo cualquiera que te quiera hacer una opa tomaría el precio de un año tomaría el precio medio de un año estamos hablando de por aquí de este precio y dice tomando el precio medio a mí me saldría por ejemplo 95 euros y te hace una opa sobre 95 euros así que de opas en formar no quiero ni hablar y ag bueno ya sabéis cuál es mi opinión en persona sobre viaje lo estoy confirmando cada vez lo tengo más claro bueno no os lo he dicho no ha abierto la página pero aquí tenéis google vamos a hacer una cosa posiciones cortas en viaje la primera que te sale la cnmv y aquí tienen las posiciones de viaje fijaros como ayer citadel ha vuelto a cambiar las posiciones tenía actualmente ayer tenía 0 63 y hoy ha abierto a 0 76 a 0 70 es decir ha subido otra vez citadel las posiciones cortas en viaje habría aquí un corto y abierto aquí otro corto porque hace eso cita de él porque son tontos y saben que viaje se va a ir hacia arriba o son muy listos y te han hecho una subida artificial sin volumen para que compres arriba y ahora la quieren hundir pues es más probable lo segundo verdad muchísimo cuidado con viaje porque lo digo porque he visto en varios foros sobre todo en pc bolsa en los cuales los ánimos están muy calentitos hay mucha euforia hay mucha gente muy inteligente que han aplicado sus normas con criterio han dicho 215 momento de salir y se fueron y ahora queda la gente pues que siguiendo el estado eufórico donde se van animando unos a otros se van retroalimentando y creando una bola de nieve que no es más que una bola de nieve siguen comprando a estos precios y estos precios no son para comprar primero porque estamos cerca de una resistencia y segundo porque tenemos uno y dos gaps sin cerrar y yo diría que pinta esto dice para abajo primero las señales el volumen para que no sepa el volumen os he dejado un vídeo del volumen ahí que es bastante bueno o eso me han dicho donde se ve perfectamente que este volumen no destaca sobre nada este de aquí ya no un volumen malo para esta subida con lo cual fijar lo que os vino después este volumen de aquí si ya indicaba a cierta cierta tendencia a subir y fijaos como subió y después volvió a subir no hubo una bajada y fijaos como en algunos sitios donde no hay volumen se sube para luego venerse un leñazo más fuerte y no hay volumen ahora compara tú este volumen con todo lo que hay detrás este volumen no es volumen de nada es decir todos estos caps que están dejando no son caps de escape porque no hay volumen son cap mentirosos es decir lo que los expertos en trading no en inversiones a largo plazo y medio plazo gente que sólo se dedica a estudiar gráficamente una acción e invertir en función del gráfico y no de otros parámetros eso es el trading a esto le llaman gas mentiroso no hay volumen si no hay volumen ese gap es un gap artificial y pronto se va a cerrar y como estamos viendo la cosa pinta muy mal pero lo que me ha llamado mucho la atención es que en el gráfico horario si de hoy a ver lo voy a poner en minutos a ver si se ve mejor en cinco minutos aquí lo tenemos voy a aproximar para que lo podáis ver bien aunque sea en el móvil fijaros esta vela de rechazo el volumen que ha llevado acompañado esto tiene una pinta malísima no sé yo si volverán a actualizar otra vez la posición de los cortos me refiero no a cita de la país o sino a citar el europe europa así que tener mucho cuidado esta tarde a ver si volvemos a aumentar los cortos otra vez que ya indicaría una tercera leche que sería ya la cabo se así que tener mucho cuidado sobre todo los nuevos que tienen menos experiencia en este tipo de acciones en las cuales os puede llevar sorpresas bastante bastante grandes aviso aviso navegantes porque no está todo dicho en viaje que hay demasiada euforia yo veo a gente muy muy eufórico y cuando hay mucha euforia pasan estas cosas estamos hablando de que ya que se quería ir a soportes de 150 145 mucho cuidado no vaya a ser que compres por encima de 215 o 210 o 28 y te lleve sorpresas hasta aquí abajo lo digo por un forero un forero pero una persona que me estaba escribiendo estos días de una forma un poco agresiva por así decirlo lo he tenido que bloquear por su forma tan agresiva de contarme su vida que nadie le preguntó de que era demasiado negativo con viaje se ve que ya que tiene buenas noticias yo no las he visto por ningún sitio y que lo que le comentaba digo es una empresa que está perdiendo dos mil millones en seis meses y cotiza diez diez mil millones y pierde dos mil no tiene nada bueno hasta que no vas a encontrar ningún analista que te recomiende comprar viaje a estos precios ninguno sino mirar lo que publicó el analista de este mesama y tú real de sobre la trampa de viaje y él lo dice muy claro yo no te puedo recomendar viaje hasta que no pases la crisis porque lo mismo que te sale que eeuu está pensando en abrir el comercio de personas bueno el transporte aéreo de personas en noviembre te puede decir lo contrario en octubre porque desde ahora hasta noviembre de que se notiza hasta noviembre hay mes y medio en ese mes y medio puede pasar cualquier cosa estamos mejorando mucho la situación pero no es el momento de comprar viaje desde luego no vas a encontrar a nadie que te recomiende comprar viaje y el que te lo recomiende tendrá sus intenciones pero desde luego técnicamente no merece la pena comprar viaje fijaos aquí es como os ponía yo estos dos niveles estos dos niveles sean el máximo y el mínimo ponderado por mí tomando dos desviaciones típicas entre una campana de gauss de precios que había tenido entre el 2018 y el 2019 donde años en los que ganaba si no recuerdo mal tres mil quinientos millones de euros y ganaba mil setecientos y pico millones casi mil ochocientos millones de euros fijaos que están cotizando por encima del precio cuando se ganaban mil ochocientos millones de euros al año esto está corregido con el 60 por ciento de la de la ampliación de capital cuando los directivos salen a desmentir ampliaciones de capital yo me andaría con muchísimo cuidado vale yo sólo quiero decir eso tener mucho cuidado con viaje está muy peligrosa y parece que está altamente manipulada para que vosotros tengáis una idea de que es un precio barato y estáis comprando una empresa que está carísima está perdiendo dos mil millones en seis meses y este precio ganaba mil ochocientos y este precio ganaba tres mil quinientos millones no recuerdo mal no recuerdo si a tres mil quinientos ya que vosotros comparar estos dos precios con lo que está cotizando ahora para el que quiera entrar mucho cuidado bueno espero que os haya gustado el vídeo siento ser tan pesimista con viaje pero es lo que hay y nada sólo deseo mucho ánimo porque las cosas no están bien el mercado está un poco raro se está corrigiendo muchísimas cosas pero lo que hay esto es bolsa y nunca sabes lo que va a traer el huevo kinder dentro así que nada mucho ánimo espero que os haya gustado el vídeo si es así dar un like y compartir las redes sociales un saludo a todos y chao